Furioso pétalo a besar, la misma calle al mismo bar Nada te importa en la ciudad, si nada espera Ella se vuelve carmesí, no sé si es baile o madrid Nada te importa en la ciudad, si nada espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared Y tú pondrías darme fe Furioso pétalo a besar, la misma calle al mismo bar Nada te importa en la ciudad, si nada espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Y ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios Lo que entiendo bien, es como hablarle a la pared Y te imagino dando vueltas en el vecindario Algo tiene en estos años Que me hacen poner así Y decirte que te extraño Y voy a verte feliz Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sueño Y no es tan trágico mi amor, es este sueño Y no es tan trágico mi amor, es este sueño